Son, son, son de la Loma Son, son, son de la Loma Son de la Loma Cantan el piano Son de la Loma Cantan el piano ¿De dónde serán? ¿Serán de La Habana? ¿Serán de Santiago? Tierra soberana Son de la Loma Cantan el piano ¿De dónde serán? Son de la Loma, familia Así 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 Qué rico, qué rico el pastelito A comer pastel, con croqueta y to Ay, dulcedad, dulcedad, ay, dulcedad Croquetillas bien sabrosas para el té Prueben así, señor A comer pastel, con croqueta y to A comerse un pastelito de guayaba O también de queso, se los preco yo A comer pastel, con croqueta y to La mañana me gusta la comida que me cocina La mañana me gusta la café, que ella me muera Ay, ay, ay Un celdo es para el mañanero Que no ha puesto para el mañanero De la llave, de la llave, de la llave De la llave, de la llave, de la llave De la llave, de la llave, de la llave, de la llave Gracias por ver el video.